Te mereces a alguien mejor. Esta frase es prima hermana del no eres tú, soy yo y es una de esas tantas frases mediocres y cobardes para terminar una relación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Me da mucho gusto que estés en este canal. Mi nombre es Florencia De Fis, para quienes no me conozcan. Soy autora del libro Recuperando a mi ex. Y en este canal publicamos videos todos los viernes y domingos, además de tener un programa en vivo los miércoles a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Vamos a entrar a este tema de esta frase que se va diciendo en diferentes contextos, pero al final el resultado es el mismo y es, te mereces a alguien mejor que yo. Deberías estar con otra persona, deberías salir con otros hombres. Cualquier derivado de esta frase es nefasto. Con frecuencia las mujeres que tengo en consulta me dicen, entre con sorpresa, dolor y admiración, que ese hombre que tanto les atrae o del que están tan enamoradas o con el que llevan una relación de amigos con derechos por más de equis tiempo o incluso un noviazgo largo, un día les dice, tiene los bigotes de decirles que deberían de estar con alguien mejor o que merecen a alguien mejor o que deberían de salir con otra persona. Y me preguntan que si por qué me lo dice. Y además me cuentan cómo ellas lo trataron de convencer de que no, que yo soy quien decide con quién debo de estar y yo elijo estar contigo y demás. Y yo lo que hago es explicarles que cuando alguien te dice esto, ya es como el último recurso de decirte de manera según ellos, muy sutil, que ya no quieren estar contigo y que nunca te van a dar esa relación que tú quieres tener. Si la propia persona con la que estás te está diciendo que mereces algo mejor que ellos, ellos mismos se están tachando como un candidato mediocre y todo está dicho porque si la persona con la que estás no se siente merecedor de tu cariño, de tu atención, de tu tiempo o de tu amor. ¿Pero de verdad le pareces lo máximo y le pareces a alguien que vale la pena? Pues que salga y que luche y que haga lo que tenga que hacer para convertirse en alguien que sí te merece. Si de veras esa es su opinión. Pero ese discurso de tú eres muy buena y yo muy malo y por eso no me mereces, pero por eso no te merezco, perdón, es como decir yo soy una basura de ser humano pero estoy contento con eso y tú te mereces algo mejor y yo no voy a hacer nada para impedir que tú te vayas con otra persona porque prefiero seguir siendo una basura que tenerte a mi lado. Hay excepciones de hombres que usan esta frase y son a veces cuando un hombre se queda sin trabajo, cuando está como en un bache económico, laboral o profesional, los hombres suelen sentirse como muy poca cosa cuando eso les pasa, cuando materialmente no tienen nada que ofrecerte o muy poco que ofrecerte y entonces sí les viene en lo que reacomoda en su vida esta parte cómodo mejor no estés conmigo porque no tengo nada que darte o deberías de irte con alguien que te pueda dar una vida mejor que yo, en fin. Si tú eres una mujer independiente que está en esta situación y que no necesitas o no estás en esa posición de que el hombre te mantenga o no es tu marido, en fin, y sabes que te lo está diciendo solo por eso, ahí sí se vale decirle bueno yo soy quien decide si me quedo o me voy, lo que me conviene o lo que no me conviene, sin embargo resulta un poco ofensivo que alguien más considere que sabe mejor que tú lo que te conviene y lo que es bueno para ti y lo que mereces o no porque si tú sintieras o estuvieras consciente de que la relación que tienes o la persona con la que estás no te conviene o es poca cosa para ti pues tú decidirías irte pero en general quien te está diciendo esto lo que te está dando a entender es que nunca vas a avanzar con esa persona más allá de donde estés, la relación está estancada y en general va a retroceder o bien lo que quiere es que ya te vayas de su vida y lo que sigue después de decirte sal con otra persona o mereces a alguien mejor es empezar a hacerte groserías porque si no entendiste con esta indirecta de mereces a alguien mejor que como les dije al principio es primera hermana del no eres tú soy yo va a empezar a hacer cosas mucho más obvias para que te vayas porque porque esta persona es cobarde y en lugar de decirte ya no quiero estar contigo quiero que te vayas de mi vida y que ya no estemos en contacto o me voy a ir de tu vida y por favor no me busques te dicen esta tontería de mereces estar con alguien mejor que yo y quien usa esta frase la usa como tratando de quedar como el héroe eres demasiado buena para mí yo no te merezco pues mejora compadre no porque te quedas siendo esa piltrafa de persona que eres mejora para merecerme o para merecer a alguien mejor que yo como yo en todo caso si ya no quieres estar conmigo dilo y no uses este tipo de frases que son condescendientes y que subestiman la inteligencia de quien las está escuchando tú eres libre de elegir lo que quieras claro si la otra persona no quiere estar contigo pues por más que la elijas pero ahí es donde entra este conflicto de que la otra persona no es capaz de decirte ya no quiero estar contigo entonces mejor te dice esto hace un par de años tuve una chica en consulta muy guapa físicamente bellísima o sea con una belleza realmente privilegiada y además muy inteligente muy preparada muy educada o sea realmente era el paquete completo joven y tenía un nunca fue su novio eran como salían y el tipo este tenía el tupé de decirle que que no podía estar con ella porque ella era demasiado feliz demasiado positiva y pues él no podía estar con una persona así porque se la iba a llevar para abajo porque él es demasiado negativo y demasiado infeliz y lo peor del caso es que cuando ella tuvo la primera consulta conmigo se preguntaba cómo podía ser menos positiva o parecer menos feliz por lo menos cuando estuviera con él o menos positiva para que él pudiera relacionarse con ella desde luego le tomó pocos minutos darse cuenta del absurdo de lo que estaba diciendo pero le puede pasar a la persona más inteligente porque cuando estás deslumbrada por la química por el enamoramiento por lo que sea que te esté pasando con una persona ya les he dicho que cuando la hormona entra en acción y se hace cargo del discurso de la conversación y de tus acciones empiezan a pasar muchas tonterías y entonces ya no estás actuando tú están actuando tus hormonas y si ella estaba en esta situación de querer dejar de ser tan feliz o de por lo menos no aparentarlo para que esta persona quisiera estar con ella entonces no si alguien no te merece porque eres demasiado buena para él escúchalo cuando alguien te diga eso te está diciendo que te vayas vete no te quedes esperando a ver si pasa algo peor con lo que te veas forzada a irte pero ya mucho más lastimada todos los días terminan relaciones cortas largas relaciones que nunca empezaron y no es un drama cuando alguien no quiere estar contigo y te lo hagas a ver así sea de esa forma tan mediocre tan cobarde o tan sutil según ellos retírate de ahí esta frase lo que demuestra como ya dije anteriormente es una falta de valentía para decirte por qué están terminando si bien nadie tiene por qué darnos no hay una obligación de dar una explicación de por qué terminas una relación es ofensivo decir algo como esto en todo caso lo que te debes quedar después de escuchar esta frase es que la persona no tiene argumentos para terminar contigo y es lo único que se le ocurre decirte no es que hayas fallado no es que hayas hecho algo mal es que ya no quiere estar contigo pero no no puedes señalar algo en específico por lo que ya no quiere estar contigo y toma eso como un halago para ti pero no te quedes a convencerlo de que si le convienes y de que si mereces estar con él y de que él si merece estar contigo porque no lo que busca no es que lo convenzas es que te vayas y según él sin lastimarte así es que espero que el vídeo te sirva que lo compartas que me regales un like que no se oiga la tormenta que está cayendo que se oye muy fuerte sobre el domo te mando un beso nos vemos en el siguiente vídeo y suscríbete aquí abajo si no te has suscrito y por aquí te voy a dejar el link a la conferencia de manifestando relaciones conscientes bye